Panorama de la ovalada, Pumas confirmados para jugar este sábado desde las 12.05 ante Sudáfrica. Nico Sánchez titular, Domingo Miotti al banco de suplentes. La plantilla confirmada durante la mañana de hoy por Mario Ledesma, donde habló el entrenador y también el capitán Julián Montoya. En el ambiente local, la Unión de Rugby programó la jornada número 7, luego del parate del fin de semana anterior. Vuelve la actividad con los cuatro partidos en primera división, íntegramente a jugarse este sábado desde las 16.30. El partido principal lo van a animar, Natación con Universitario, va a dirigir Iñaki Barraguirre. También estarán jugando Tucumán Rugby con Guirapuca, el arbitraje de Pedro López Vildosa. Tucumán Launtenis en la caldera del parque ante el INSEE, con el arbitraje de Álvaro del Barco. Y finalmente, Jockey Club va a enfrentar a Cardenales, arbitraje de Santiago Altobelli. Estamos viendo imágenes del emotivo 29 iguales entre Guirapuca y Cardenales para recrear y refrescar el certamen Apertura Tucumano. Raúl Caroso, Ternavasio.